Hola amigos, hoy les traigo la traducción al español de Plans vs Zombies 2 Pack, de la nueva actualización de este julio del 2020. Como están viendo, todo está traducido al español, menos el apartado de los logros, ya que ese lo vi en el documento de texto de la Unstrings, y lo puse en español pero parece que esos logros no se pudieron traducir. Déjenme decirles que tendrán dos link, de mediafire que los llevará a dos pbz2 pack, uno es de pasterios y el otro de leonel ruano, yo solo me encargue de las faltas de ortografías, ya que el idioma de inglés no reconoce los acentos. Algunas plantas se le añadieron nuevos disfraces en el juego pero algunas aún no se lograron poner. Otra cosa, si van a puzzle y juegan un nivel de yo zombie, se les craseará el juego al momento, de quererlo jugarlo debido por los nuevos paquetes de semillas de las plantas, para esa solución tenemos que abrir el programa o aplicación de Plans vs Zombies, pero este no tendrá los soundtrack del pbz2, y no tendrá los nuevos paquetes de semillas, solo nos permitirá jugar yo zombie. ¡Suscríbete al canal! En esta versión de pbz2 pack de pasterios, no tiene las animaciones de girasol, pirasol y zeta solar al momento de proporcionar un sol, pero en el otro pbz2 pack de leonel ruano si las tiene, junto los nuevos paquetes de semilla, solo que esa no tiene el apartado de logros. A continuación, verán de cómo poner los disfraces a las plantas. Tenemos que ir a la carpeta Renin, luego buscamos la palabra Ornament. Ya una vez encontrado la palabra Ornament junto a otras imágenes, tenemos que cambiarle el nombre a una imagen completamente vacía, solo hay que quitarle el número, luego elegimos un disfraz para nuestra planta, le quitamos el número y le ponemos uno. No, I don't need you, I just got caught up, baby. We can blame it on the timing, but you know. That you probably won't be better off without me. We can blame it on the timing, but you know.